Creo que es una gran mentira. Y es una gran mentira porque podemos ser todas esas cosas en esta sociedad, pero no podemos ser de izquierda, políticamente. No podemos ser chavistas, chicos. No es tolerado en las redes sociales que tú seas chavista. Estás mal visto, hay que atacarte, caritas de vómito y emoji y se meten contigo con tu familia y te destrozan. Y esto viene, y lo estoy explicando, porque el día de ayer yo publiqué una foto entregándole el libro que yo le hice a mi papá, en homenaje a mi papá, Daniel Alvaro Alegado, entregándoselo en las manos al presidente Nicolás Maduro Moro. Cosa que para mí es un orgullo y es un honor. Porque se lo estoy entregando al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Al presidente. No al presidente de Narnia, no al presidente de Twitter, un presidente que... O sea, este presidente vive en Miraflores. Nicolás Maduro vive en Miraflores. Es presidente, lo eligió el pueblo. Entonces, como a ti no te gusta eso, tú crees que yo se lo entregue a quien? Al presidente de Narnia. Al presidente que está escondido atrás de Twitter, que no sabemos dónde está. Para yo hacerte feliz a ti. Que el mismo año pasado, cuando mi papá falleció, que le hicieron sendos homenajes, el ministro de Cultura le hizo el homenaje a la gobernación del Estado Sur de Maracaibo. Entonces, no reconocemos. Porque el año pasado, según él, él era el único que existía. No habían gobernadores, no habían alcaldes, no había presidentes. Él era el presidente. Pero ahora sí hay gobernadores, hay alcaldes. Entonces, hay unas grandes contradicciones en este país. Y unas grandes contradicciones de tolerancia que yo quiero llevar a la reflexión. Eso hablando políticamente. Yo no soy político, pana. Yo soy licenciado en Ciencia de la Comunicación. Soy de izquierda desde adolescente, pues. Desde la universidad. Estudiamos en las universidades más cifrinas de Caracas y habíamos dos chavistas. Yo en Comunicación Social y otro pana que estaba en Derecho. Entonces, hablando de eso, voy al libro. Ese libro lo escribí yo con mi papá, tomándome una botella de whisky. Él quería hacer una obra de teatro. Donde él cantara siete temas gaiteros y terminaba con el pastorcillo. Un libro que, bueno, que yo lo pagué yo.